El árbol, el equilibrio del árbol. ¡Ay, eso es perfecto! ¡Mamá, hombre! ¡Eso me lo enseñan en yoga! ¡Uy, uy! ¡Es el equilibrio del árbol! ¡Eso me lo enseñan en yoga! ¡Es el equilibrio del árbol, se llama! ¡Uno, dos, tres! Pon tu cordón aquí y... ¿Cómo pones tu cordón? ¡Así! ¡Eso es buenísimo! ¡Es el equilibrio! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce! Ahora al revés. ¡Do! ¡Doce, once, diez! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¿El señor se va a ir al revés? No. ¿No más? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce! Mamá, ¿cuál es el seis? ¡El que se te olvida siempre! ¿Cuál es el nueve? ¡Nueve! ¿Cuál es el uno? ¡Aquí está! ¡Vamos con ese cabo! ¡Vamos con ese cabo! ¿Y el siete? ¡El siete! ¡El siete! ¡El siete! ¡Siete! ¿Dónde está el siete? ¡Fíjate bien! ¡Chiste!